Es especialista, originalmente la topóloga, se fue moviendo técnicas más de situaciones en el plan, así que ya va a mezclar un poquito, así que ya nos platicamos. Entonces, nos vamos a dar a todas las lecturas de la lectura, una gran introducción a tanto de vosotros. Pues primero que nada, Javier, muchas gracias a ti, gracias a las extensivas, a Pacto, les agradezco mucho a ambos la invitación y les agradezco a los asistentes que estén aquí. Voy a hablar de un problemito muy sencillo que quienes llevaron los cursos de análisis conmigo o con Litsa Kerman ya conocen muy bien, pero que de todas maneras es interesante verlo en bloque, porque es un problema que fue un problema muy importante a finales del siglo XIX y que abrió las puertas para desarrollos que siguen vigentes a la época para modos de ver y de plantearse los problemas que siguen siendo muy vigentes. Entonces, vamos a tratar este problema que es un problema muy sencillito. O sea, tómense un subconjunto de RN, que lo vamos a llamar X, y tómense dos puntos en ese subconjunto de RN, que los vamos a llamar P y Q. Y entonces la pregunta es muy simple. ¿Existe una trayectoria de P a Q, que sea una trayectoria en X siempre, y que tenga longitud mínima? Bueno, entonces lo primero que uno hace cuando tiene una pregunta es que hay que precisar los términos de la pregunta para entenderla perfectamente. Entonces, ¿qué cosa es una trayectoria? Pues una trayectoria no es otra cosa que una función continua del intervalo 0, 1 a RN, de tal manera que esa función en 0 vale P, en 1 vale Q, y todos los puntos de la trayectoria, es decir, sigma de P, siempre pertenecen a este conjunto de X. Entonces, eso es una trayectoria en X de P. Y luego, tenemos que decir qué cosa es la longitud, ¿verdad? O sea, la longitud, pues se define de manera muy natural. Del siguiente modo, yo me fijo en el intervalo 0, 1, tomo un número finito de puntos en el intervalo 0, 1, y me fijo en la distancia de sigma de T, K-1 a sigma de T, ¿verdad? Y sumo todas esas longitudes. Entonces, en dibujito, para que se entienda mejor, pues simplemente lo que estamos haciendo es tomar puntos sobre la trayectoria, fijarnos en la poligonal, ¿verdad? La longitud de la poligonal, pues es simplemente la longitud de todo, la suma de las longitudes de los segmentos, ¿ok? Y eso, tomamos ahora el supremo sobre todas las posibles particiones del intervalo 0, 1. Entonces, ya entendimos perfecto de qué se trata la pregunta, cuál es la pregunta. Noten ustedes que la longitud siempre es mayor o igual que la distancia de P, K-1, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, una cosa que hay que notar es que la longitud puede ser infinita, ¿no? Entonces, ahí está dibujada una trayectoria de longitud infinita, ¿verdad? El chiste es, empiezan aquí, suben hasta la altura 1 y luego bajan, y luego suben hasta la altura 1 medio y luego bajan, y luego suben hasta la altura 1 tercio y luego bajan, y así se siguen hasta llegar al 0, ¿verdad? Esta función es continua, y si se fijan, ¿cuánto mide la longitud de esta trayectoria? Pues este cacho de aquí mide más que 1, ¿verdad? De acuerdo con Pitágoras. Entonces, subir aquí y bajar acá, pues mide más que 2 veces 1, y luego subir aquí y bajar acá, pues mide más que 2 veces 1 medio. De tal manera que la longitud de esta trayectoria es mayor o igual que 2 veces esta serie. Pero sabemos, ¿verdad? Que esa serie no convierte, que la suma, pues, que da esa serie, es infinita. Entonces, hay en efecto trayectorias de longitud mínima. Bueno, entonces, vamos a llamarle a una trayectoria de longitud mínima, la vamos a llamar una geodésica o una trayectoria geodésica, ¿ok? Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, si mi conjunto X es todo RL, y yo me agarro cualesquiera puntos B y Q, pues claramente existe una trayectoria de longitud mínima, ¿verdad? Los cliques nos dijo que la distancia más corta entre los puntos era una recta. Bueno, pues, simplemente este segmento de recta, recorrido, por ejemplo, de esta manera, pues tiene longitud justamente la distancia de peaje. Entonces, esa es una trayectoria de longitud mínima. Entonces, dice uno, bueno, pues a lo mejor estamos preguntándonos una cosa muy tonta, a lo mejor siempre existe una trayectoria de longitud mínima, y pues ya nos vamos a tomar un café, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que dar un ejemplo donde eso no ocurre. Entonces, si yo me agarro simplemente como mi conjunto X a todo el plano, menos un punto, ¿verdad? Y tomo dos puntos que están opuestos respecto al que quité, desde el dibujito, ¿verdad? Me estoy agarrando el plano, menos este punto, ese se lo estoy quitando, y entonces me fijo en el punto P que sea el origen, y el punto Q que sea el punto 1, 0, ¿verdad? Entonces, yo puedo construir una sucesión de trayectorias cuya longitud converga a uno, por ejemplo, estas que están pintadas allí, ¿verdad? Entonces, el ínfimo de todas las longitudes es uno, y sin embargo, no hay ninguna trayectoria de longitud, uno hay, porque cualquiera que se agarre, ustedes van a tener que pasar, digo, cualquiera que se agarre, pues es una trayectoria en línea recta, ¿verdad? Tiene que pasar por este punto, pero ese punto no está en X, ¿sí? Entonces, no siempre existe una trayectoria de longitud mínima, ese es un ejemplo poco de que eso no es problema. ¿Ok? Entonces, pues la pregunta es, sí, la pregunta realmente más precisa es, si podemos decir bajo qué propiedades, o qué propiedades tiene que satisfacer nuestro conjunto X a que exista una trayectoria de longitud mínima, porque ya vimos que no siempre existe. ¿Ok? Entonces, el chiste es, vamos a replantear el problema, vamos a escribirlo de una manera un poco distinta. ¿Ok? Entonces, vamos a fijarnos, primero que nada, en el conjunto de todas las trayectorias de P a Q en X que tienen longitud infinita. Si ocurriera que todas las trayectorias de P a Q tienen longitud infinita, pues ya acabamos, cualquiera de ellas tiene longitud mínima, ¿verdad? De tal manera que el conjunto que interesa es justamente este conjunto de todas las trayectorias cuya longitud es finita. Y le vamos a llamar L a la función que a cada trayectoria le asocia su longitud. ¿Ok? Y entonces esta pregunta uno la puede restringir del siguiente modo, bueno, suponemos siempre que hay alguna, ¿no? Y entonces nuestra pregunta original se puede restringir de esta manera. Existe un sigma cero en el conjunto de todas las trayectorias de P a Q de longitud finita. De tal manera que la longitud de sigma cero coincida con el ínfimo de las longitudes de todas las trayectorias. ¿Sí? Entonces este es un problema de minimización. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros ya sabemos de problemas de minimización en cálculo, vimos montones, ¿no? Calcula el mínimo al que quiere. De tal función que se alcanza su mínimo, ¿no? ¿Sabe? Entonces, cuando uno tiene un problema, sea de matemáticas o de la vida real, ¿verdad? ¿Uno qué hace? Pues uno recurre a su experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia aprende a tengo yo? O sea, ¿a qué problema, a qué cosa me recuerda esta pregunta? Y bueno, como ustedes, muchos de ustedes supongo que ya llevaron cursos de cálculo, ya está de análisis y topología, pues esta pregunta nos recuerda el siguiente teorema, ¿verdad? Este teorema que nos platican en cálculo, a veces no nos lo demuestran, pero nos lo platican, dice que si yo tengo una función de Rn a R, que es continua, y si K es un subconjunto compacto y no vacío de Rn, entonces la función F alcanza su mínimo en K. Es decir, existe un punto en K, de tal manera que F de Xero es el ínfimo de las Fs de X con X. Entonces, se parece mucho a la pregunta que hicimos hace un rato, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se prueba este teorema? Pues para probar un teorema, primero hay que entender qué dice, ¿verdad? Entonces, va, ¿qué quiere decir que la función F es continua? Perdón que les platique cosas tan bobas, pero son muy buenas. Bueno, ok. Pues una manera de definir la continuidad es así. Decimos que una función de Rn a R es continua, si manda a sucesiones convergentes en Rn, en sucesiones convergentes en Rn. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir que el conjunto K sea compacto? Bueno, pues quiere decir que cualquier sucesión que yo tome K contiene una subsucesión que converge a un punto X que pertenece a K. ¿Ok? Esa es la definición de compacidad. Entonces, fíjense que ambas dos definiciones involucran un concepto, que es el concepto de convergencia de sucesiones. ¿Estamos? ¿Verdad? Pues ¿qué quiere decir ahora que una sucesión converga? ¿Ok? Bueno, que una sucesión de puntos en Rn converja, quiere decir que la distancia de Xn al punto X tiene que ser, ¿estamos? Y bueno, ya no me voy más atrás, porque esto sí es así como de frente, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ya con esto, probar este teorema es la cosa más boba del punto, es para la demostración, ¿sí? Ok. Entonces, queremos probar que toda función continua de Rn a R alcance su mínimo en un conjunto. ¿Sí? Entonces, K es compacto, y lo que yo quiero ver es que hay un punto en K de tal manera que F de ese punto vale justamente este ínfimo. ¿Ok? Ahora, por definición de ínfimo, existe un punto Xn en K de tal manera que F de Xn es menos igual que el ínfimo más uno en 3. Definición de ínfimo. ¿Ok? Bueno, pero luego sabemos que K es compacto. Entonces, como K es compacto, esta sucesión de puntos contiene una subsucesión que converge a un punto que pertenece acá. ¿Está bien? Y luego, como la función F es continua, pues manda sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. ¿Sale? Y luego, pues como este punto X0 estaba acá, pues esta F de X0, pues es mayor o igual que el ínfimo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, la F de X0 es mayor o igual que el ínfimo, coincide con el límite de esta sucesión. Como cada una de estas Fs de X de K es menor o igual que esta cosa de aquí, pues entonces tengo esta desigualdad, pero el límite de esto que tengo aquí a la derecha, pues es una constante, y en la sucesión 1 entre K tendría 0. Ya estuvo. ¿No? Y entonces, como este es igual a este, pues todo lo que está entre medio es igual, y en particular estos dos son iguales, y ya está. Chan, chan. ¿No? Bueno. Ok. Entonces, queremos aplicar este teorema, que ya lo demostramos, a nuestro problema que nos interesa. ¿Verdad? No más que aquí hay un pequeño detalle, y que es que las trayectorias no son puntos de reino. ¿Verdad? Entonces, esto valía, este teorema lo demostramos para subconjuntos compactos de reino, y pues las trayectorias no son un subconjunto de reino. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues escuchamos a Juan Carre. ¿Y qué dijo Juan Carre? Juan Carre dijo, la matemática es el arte de nombrar de la misma manera cosas distintas. Ok. Bueno. Pues entonces, lo que nos está diciendo Juan Carre que hagamos es que pensemos en las trayectorias como si fueran puntos. ¿Verdad? Y entonces, que tratemos de introducir conceptos de continuidad y compacidad para trayectorias, aunque no sean puntos. ¿No? Ahora, la compacidad y la continuidad se basan en qué cosa? En la convergencia de sucesiones. ¿Y la convergencia de sucesiones en qué se basa? Pues en la noción de distancia. Dijimos, una sucesión de X, N, convergen a X, si la distancia de X, N, a X, t, n, a Z. ¿Verdad? Pues una distancia baja. ¿No? Entonces, definimos la distancia entre dos trayectorias de una manera muy natural, muy razonable. Es decir, me fijo en cada tiempo T, a dónde estoy según la trayectoria sigma y según la trayectoria tau, me fijo en la distancia entre esos dos y tomo la más grande de todos y defino la distancia. Esta es una buena noción de distancia y entonces, ya que tengo esta noción de distancia, pues puedo definir lo que quiere decir que una sucesión de trayectorias converga, ¿verdad? Una sucesión de trayectorias sigma, N, converga a sigma. Si, solo si, pues la distancia de sigma, N, a sigma, tiende a ser. ¿Verdad? Estos ya son números reales, o sea que esto de aquí de la derecha yo voy a hacer muy bien qué quiere decir. Y entonces, puedo decir que quiere decir que una función del espacio de trayectorias en los reales sea continua, pues es continua si manda a sucesiones convergentes, que ya sé lo que quiere decir. En sucesiones convergentes. Y puedo decir también que quiere decir que un subconjunto de T se acompaña. Simplemente que cualquier sucesión allí contiene una subsucesión que converte a un punto que pertenece, ¿sale? Y entonces, creo que me van a creer que uno puede copiar el teorema que teníamos hace un rato igualito, porque pues los conceptos, como dice Juan Carreño, pues estamos nombrando de la misma manera cosas distintas, pero finalmente las estamos nombrando de la misma manera. Y entonces, uno tiene este teorema. Y este teorema dice, si yo tengo una función continua de T en R y K es un subconjunto compacto de T, eso ya sabemos, pues, qué quiere decir, entonces la FI alcanza su número. Pues a todo da, ¿no? Ya está, ya vamos de gana. Entonces, ¿qué necesitamos averiguar? Bueno, pues lo primero que necesitamos averiguar es si la longitud es una función continua, ¿no? Entonces, pues aquí lo que yo debería de hacer en este momento es decirles, tómense una semana, piensen los números de quichos días y me dicen si es continua o no. Pero como no hay tiempo, vamos a hacer una votación. ¿Quién vota porque sí es continua? ¿Algunos? ¿Quién más se anima? ¿Quién vota porque no es continua? Fíjense que ustedes son gente muy razonable, ¿no? Si estuviéramos en la Cámara de Diputados y Consuelos, yo sí, sí es continuo y vámonos también, ¿no? Bueno, pero como somos matemáticos hacen bien en ser cautelosos, ¿verdad? Porque, bueno, la realidad, la respuesta es que no. Esta función longitud no es continua. Y les voy a decir por qué no es continua y les va a quedar bien clarísimo, ¿no? Ahí voy un ejemplito, ¿no? Agárrense como X a todo R2 y agárrense como P y Q al origen y al curso 1,7. Y ahora tomen como su trayectoria sigma a la trayectoria en línea recta de aquí para aquí. Resulta que hay trayectorias tan largas como ustedes quieran, tan cerquita, ay, perdón, tan cerquita de esa línea recta como ustedes quieran. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la función longitud no es continua, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se pueden fijar en estas trayectorias. Si hacen la cuentita, van a ver que la distancia de cada una de esas trayectorias es asigmas, ¿verdad? Que tiende a cero. Porque ese es el churrito ese que estaba en la... ¿Verdad? Ahí lo son. ¿Verdad? Esa está tan cerquita como yo quiera de la línea recta. Sin embargo, su longitud, pues uno la puede calcular, calcular, pero por lo menos fácilmente se ve que la longitud es mayor o igual que dos de cada una de esas. Mientras que la longitud es inmesura. Entonces, el problema está en que tan cerquita como yo quiera de cualquier trayectoria puedo encontrar trayectorias tan largas como yo quiera. Ese es el problema. Entonces uno dice, bueno, pues ahora sí, ¿qué hacemos? Pues nos sentamos a llorar, ¿verdad? ¿Ya? El teorema tan hermoso que teníamos, pues no nos sentió. La cosa es que el común de los mortales sí se sienta a llorar, pero nosotros los matemáticos nos ponemos bastante contentos. Porque lo que más nos gusta es tener problemas. Porque si no tenemos problemas, no tenemos chamba. Entonces es importantísimo tener chamba. Entonces nos quedamos felices y decimos, bueno, a ver, pero, ¿qué está pasando? Y si le pensamos tantito, pues el asunto está en que tan cerquita de una trayectoria como yo quiera, hay trayectorias arbitrariamente largas, pero no hay trayectorias arbitrariamente cortas. Y finalmente lo que iban a buscar es una trayectoria de longitud mínima, ¿cierto? Entonces no está tan peor la cosa. Y eso se arregla introduciendo el siguiente concepto. Entonces, el concepto que nos sirve es la semicontinuidad inferior. Entonces vamos a decir que una función de TNR semicontinuidad inferiormente, ahora sí no le vamos a pedir que mande sucesiones convergentes en sucesiones convergentes, sino vamos a pedir que si brinca y se rompe, ¿verdad? Si no es continua, pues que brinque para abajo. ¿Sí? O sea, lo que vamos a pedir es que el valor de pi en el límite sea menor o igual que el límite de los valores de pi. Y aquí técnicamente es el límite inferior, ahí está la definición, no le hagan mucho caso, piénsenlo para propósito de esta plática que aquí ponen el límite. Entonces, en lugar de pedir que pi de sigma sea el límite de las pi de sigma n, vamos a pedirle nomás que sea menor o igual. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta si con esto podemos probar el mismo teorema de antes y la respuesta es que sí. O sea, se tiene el siguiente teorema. Podemos cambiar continuidad por semicontinuidad y el teorema sigue vallando. Y antes más la demostración. Otra vez empezamos igual que antes. Yo sé que K, bueno, me fijo en el íntimo, por definición de íntimo existen las sigma n en K de tal manera que esto se cumple, como estoy suponiendo que la K es compacto, entonces esta sucesión sigma n contiene una subsucesión convergente a un punto del compacto, ¿ok? Y luego ya no puedo decir y como es descontinua, sino ya nomás sé que es semicontinua anteriormente, entonces se cumple esto. Pero luego cuando escribo mi montón de desigualdades esas que tenía ya ahí abajo, pues lo único que va a cambiar es que así tenga un menor o igual en vez de tener un igual, pero eso no me daña la demostración, ¿verdad? Porque igual los extremos son los mismos y entonces lo que tengo es una igualdad aquí y ya, ¿sale? Entonces, bueno, es muy fácil probar y eso sí se los dejo detallar que la longitud es semicontinuente. Es facilísimo probar. Entonces, ¿en qué andamos? Pues andamos en que tenemos este teorema que dice que si yo tengo una función que es semicontinua inferiormente como la longitud y tengo un subconjunto compacto entonces el mínimo se va a hacer. Entonces, ya sabemos que la longitud es semicontinua inferiormente. La siguiente pregunta es si es compacto no el espacio de trayectoria ¿sale? Esa es la pregunta. ¿Y qué? ¿Hacemos una votación? ¿A quién se le antoja que sí es compacto? ¿Y a quién se le antoja que no es compacto? Abstenciones. Bueno, abstenciones casi todas un cual me da mucho gusto ¿no? Porque efectivamente este espacio no es compacto. Bueno, pero hay que entender por qué no es compacto. ¿No? O sea, si ya decidimos que no, pues hay que ver por qué no. Y el mismo es un ejemplo. Agárrense como X al círculo unitario. ¿Vale? Entonces, X es el círculo unitario. A ver que no es compacto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que exhibir una sucesión de trayectorias en el círculo que no contiene ninguna subsucesión con el círculo. ¿Cierto? Ahí les voy. Agárrense esta sucesión de trayectorias. ¿Qué hacen en estas trayectorias? La primera trayectoria agarra el círculo y le da la vuelta a velocidad constante. La segunda, en la mitad del tiempo, le da la vuelta al círculo con velocidad constante y luego se queda la otra mitad del tiempo paradita ahí. La tercera le da la vuelta al círculo en la cuarta parte del tiempo y las otras tres cuartas partes del tiempo se quedan paradita ahí. Entonces, todas recorren al círculo pero conforme voy avanzando lo recorren más hechos en la mocha y luego se quedan tranquilos. Entonces, si uno se fija en cuál es la distancia entre estas trayectorias, fíjense, fíjense, queremos calcular esta distancia. Entonces, la distancia que era nos quedara el máximo de estas distancias para todas las T's, ¿verdad? Pero fíjense en la primera trayectoria, la primera trayectoria en tiempo un medio está aquí, mientras que la segunda trayectoria en tiempo un medio ya llegó hasta acá y la distancia de este punto a este pues es dos, ¿no? Entonces, todas estas trayectorias distan dos. Entonces, es imposible que de ello puedas traer una subsucesión convergente. Dicho en términos técnicos, ¿verdad? Esa sucesión no es de Koshi, ¿verdad? ¿ok? Entonces, como él no es de Koshi, pues no contiene ninguna subsucesión con él. Entonces, el espacio trayectoria no es culpa. Y este es un ejemplo, pero nunca es culpa. ¿ok? casi ni un ejemplo. ¿ok? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Otra vez, nos ponemos bien contentos porque tenemos un problema, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿por qué? ¿por qué no resultó ser compacto el espacio trayecto? Bueno, lo primero que observamos es que la distancia entre dos trayectorias depende de cómo nos recorremos. No nomás depende del camino recorrido, sino depende de cómo lo recorremos. ¿Cierto? ¿Recuerdas? si me voy a velocidad constante o si me voy primero a Chalamonchi y luego me quedo quietita, pues esas van a distar mucho, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante, pero la longitud, no. La longitud de todas las trayectorias que les definí hace un ratito es dos puntos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, es que, ¿sabes que si finalmente yo lo que quiero es encontrar una trayectoria de longitud mínima, pues, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, con que me fije en una sola manera de recorrerla, ya la hice, ¿no? ¿Para qué la quiero recorrer de montones de manera? No me sirve de nada. Y entonces, la manera razonable de recorrer una trayectoria es a velocidad constante, ¿verdad? Entonces, cualquier trayectoria que yo me agarre, yo la puedo recorrer del siguiente modo, la puedo recorrer de tal manera que yo recorra distancias iguales en tiempos proporcionales a la longitud, ¿verdad? Entonces, cualquier trayectoria que yo tome, la puedo refarametrizar o la puedo recorrer de tal manera que esta propiedad de aquí se cumpla, que la longitud de este segmento rojo sea precisamente la longitud de toda la trayectoria multiplicada por el cachito, la longitud del cachito azul, ¿ok? y ya estuvo. Entonces, ok, entonces esto, esto está muy lindo, pero, a ver, el asunto es el siguiente, entonces, toda trayectoria yo la puedo reparamentrizar por longitud de A y la reparamentrización cumple que no me cambia la longitud, entonces, en vez de pensar en todas las trayectorias, todas, todas recorridas como sea, lo que puedo hacer es simplemente fijarme en el conjunto de las trayectorias, digamos, de longitud menor o igual que alguna trayectoria, y que estén recorridas parametrizadas por longitud de A este conjunto ya se ve más razonable, ya está como más chiquito, a lo mejor tiene más chance este cuate de ser comparto, note que por lo pronto si yo resuelvo el problema de minimización en este más chiquito, pues ya resolví el problema de minimización en el más grande o que cualquier trayectoria se puede reparamentrizar por longitud de A y la longitud no acabe. Entonces, basta encontrar, resolver este problema de minimización. Ahora, otra vez, entonces, mi pregunta ahora es esa, ¿verdad? Y otra vez quisiera usar mi mismo teorema, ¿no? Entonces, si quiero usar mi mismo teorema de Sotrat ya sé que la longitud es en mi cortina y el pirotente, esa ya está, ¿no? Pero entonces, la pregunta que me tengo que hacer ahora es si la H resultará ser compacta. ¿Ok? Eso es lo que dice esta. Bueno, entonces ahí está el teorema otra vez. Y lo que necesitamos entonces es poder decir si un conjunto es compacto o no. y eso es algo complicado porque ¿qué cosa quería decir que K fuera compacto? Pues lo que quería decir es que cualquier sucesión contiene una sucesión compacta. Entonces, ¿qué hago? ¿Garga una sucesión? ¿Qué hago? ¿Garga roja? ¿Che? ¿Cómo? ¿Qué hago? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo le hace uno en RN para checar con su conjunto de RN compacto? Pues uno usa un teorema súper lindo que es el teorema de Heine Borel que nos dice los compactos en RN son los cerrados y acotados. Y checar que un conjunto es cerrado y es acotado pues está facilísimo, ¿no? Mientras que checar que cualquier sucesión contiene una sucesión convergente pues es imposible. Entonces, uno necesita un teorema así. Uno necesita caracterizar a los conjuntos compactos del espacio de K y de K y estos dos bigotones dieron una caracterización muy bonita que es un teorema muy importante en análisis que es el teorema de Arcelá Ascol. Entonces, ese teorema lo que dice es que si yo parto de una X en RN es compacto, ¿ok? Y me tomo un subconjunto del espacio de trayectorias en X entonces su cerradura es compacta si y solo si ese conjunto es equicontinuo ¿y qué quiere decir que es equicontinuo? Pues quiere decir algo muy bodo quiere decir que todas las sigmas que pertenecen a H son continuas de la misma manera. Es decir, que dada una épsilon positiva yo sé que para cada sigma existe una delta que esto se cumple porque el sigma es continuo. Bueno, quiero que la misma delta le sirva para todas y eso quiere decir que H es equicontinuo. ¿Ok? Y entonces pues lo primero que vemos es que este conjunto de trayectorias en el que nos habíamos fijado antes no es equicontinuo. ¿Sí? Chequen que ese no es equicontinuo. Entonces ahora lo que uno dice bueno, pero ahora lo que quiero ver es que si me fijo en las trayectorias que están reparametrizadas proporcionalmente a la longitud de arco y que tienen longitud acotada ¿verdad? ¿Qué es que sí es equicontinuo? ¿Sí? Pues vamos a probarlo. Ahí les voy. Ahí está. Entonces agárrense la reparametrización por longitud de arco de la sigma. Entonces eso satisface esa punta. Así la defino. ¿Ok? Entonces ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo me fijo en sigma cachucha de S menos sigma cachucha de T ¿verdad? Si me fijo en la distancia entre estos dos o sea la distancia de este a este ¿verdad? Pues eso es menor o igual que la longitud ¿verdad? Que la longitud es la longitud y la distancia es la noche. ¿Ok? Pero esto quedamos en que es menor o igual que la longitud de sigma por T menos S pero la longitud de sigma es menor o igual que L C de tal manera que tengo esta desigualdad pero la del lado derecho no depende de la sigma gorro no depende de nada más que de la S y la T ¿Ok? Entonces esto lo puedo hacer esto lo puedo hacer menor que Epsilon simplemente tomando la distancia de T a S menor que Epsilon entre L C pues eso es la equicontinuidad ¿sí? Y entonces ya decimos ¿verdad? Porque nuestros teoremas nos dicen lo que ya dijimos tres millones de veces que dicen ¿verdad? Pues ya sabemos que la longitud es semicontinua inferiormente y ya sabemos que la H es equicontinua entonces si la X es un compacto el teorema de Arcelás y nos dice este cuarto es semicontinuidad ¿no? Y entonces pues ya estuvo el teorema dice L alcanza su mínimo en K y como ya vimos pues da lo mismo que alcanza su mínimo en K o su mínimo en T de todas maneras se alcanza su mínimo ¿sí? Entonces el teorema al que hemos llegado dice que si yo parto de un subconjunto de RL que es compacto y le pido que sea con eso para que exista al menos una trayectoria ¿no? Entonces existe una trayectoria de lo mismo padrísimo ¿no? Entonces ¿para qué viene todo esto a cuento? Bueno todo esto viene en cuento porque como les decía yo al principio este problema y problemas de este tipo fueron muy importantes y muy o sea estaban en el centro del interés de los matemáticos por ahí a finales del siglo XIX eran problemas muy difíciles piensen que todas esas nociones que ustedes ya se saben retienen de la intimidad pues estaban muy enciernes en aquel entonces no había muchas definiciones precisas de muchas cosas entonces este tipo de problemas motivaron a los matemáticos a desarrollar un montón de cosas en matemáticas y estas mismas ideas que hemos presentado aquí siguen siendo ideas que están muy diferentes fíjense que es lo que hemos hecho planteamos un problema que era tengo un subconjunto de RN tengo dos puntos y me pregunto si hay una trayectoria de longitud mínima luego hicimos algo que a lo mejor nos suena muy trivial por la formación que ya tenemos pero es planteamos ese problema como un problema de minimización dijimos vamos a pensar las trayectorias como un conjunto como si fueran puntos vamos a pensar a la longitud como una función en ese conjunto y vamos a buscar un mínimo y entonces ahí vimos que entran cosas importantes como la continuidad como la compacidad y que eso está jugando un papel muy importante para la solución de nuestro problema y luego hemos usado herramienta importante de análisis como el teorema de los bigotones ¿verdad? entonces el asunto es que si ustedes se ponen a pensar tantito van a ver que muchos problemas se plantean como problemas de minimizar o maximizar o encontrar equilibrios ¿si? entonces en física biología en ingeniería en economía en matemáticas uno siempre se rige en la vida cotidiana porque no me cuenten que si ustedes cuando se surgen de aquí quieren ir al metro se van a ir a dar tres vueltas a la rectoría y luego se van al metro una de dos o escogen el camino más corto donde se van entonces aquí por el caminito o entonces es un problema de minimización o no tienen ganas de llegar a su casa y entonces dan tres vueltas a rectoría y ese es uno de maximización ¿verdad? pero la naturaleza se comporta como nosotros la naturaleza y los fenómenos sociales siempre estamos tratando y nosotros mismos de minimizar una energía de maximizar una ganancia de encontrar un equilibrio ¿sí? entonces en todo este tipo de problemas aparece de manera natural la idea de minimizar o maximizar ahora lo que ocurre lo que lo que ocurre es que por ejemplo en física digamos los físicos plantean un modelo para explicar un fenómeno y ese modelo normalmente es una ecuación diferencial más o menos complicada pero es una ecuación diferencial y entonces ese modelo para ser un modelo válido pues lo primero que tenemos que preguntarnos es si esa ecuación diferencial tiene una solución ¿no? porque si no pues es un modelo inútil ¿no? entonces la primera pregunta que uno se tiene es que cuando aparece un modelo con el que queremos explicar un fenómeno que es si esa ecuación tiene solución ahora como muchas cosas en la vida se rigen por por el principio de minimizar o maximizar algo muchas de esas ecuaciones diferenciales se pueden plantear como un problema variacional ¿qué cosa es un problema variacional? pues es un problema de máximos y mínimos o más en general de encontrar puntos críticos puntos críticos ¿de qué cosa? pues ya no de una función de R, N a R como aprendemos cuando somos chiquitos y llevamos los cursos de cálculo sino ahora vamos a hablar de espacios de funciones como aquí ¿no? la solución es no una ecuación diferencial sino funciones entonces nos va a interesar maximizar o minimizar un funcional que en general se escribe como una integral en un espacio de funciones ahora ese espacio puede ser un espacio vectorial o puede ser una variedad pero va a ser una variedad de dimensión infinita entonces finalmente todo esto lo que nos lleva es a plantearnos o sea muchos de estos modelos que aparecen en las matemáticas nos llevan a plantearnos un problema variacional es decir un problema de encontrar puntos críticos de un funcional en una variedad que normalmente es de dimensión infinita ¿ok? y entonces ¿cómo le hace uno? pues uno le hace como puede ¿no? y entonces eso que decía también que yo ya no soy topóloga pues sigo siendo topóloga nomás uso ahora uso la topología no nomás la hago también la uso y uso digo para atacar este tipo de problemas uno usa lo que se puede o sea no es una única técnica o una única rama de las matemáticas la que se usa aquí se usa todo yo he usado resultados que aprendí en geometría moderna uno cuando era yo chiquitita no sé si esa materia todavía existe o ya no pero yo he usado resultados de geometría moderna uno para abordar este tipo de problemas en ecuaciones diferenciales principales entonces esta es una plática con moraleja la moraleja de esta plática es que las matemáticas del siglo XXI ya no están compartimentalizadas ¿sí? ya no puede uno hablar de matemáticas puras o matemáticas aplicadas ya no puede uno decir ah no yo lo único que me gusta es el álgebra entonces soy agonista y ahí muero ¿no? uno tiene que saber de todo ¿sí? uno tiene que saber de todo ¿por qué? porque los problemas exigen que uno sepa de todo ese es el punto esa es la realidad real de las cosas y además porque es muy lindo saber de todo y es muy lindo saber no solo de matemáticas o sea tenemos que saber álgebra y topología y combinatoria y sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales y análisis y probabilidad y análisis numérico y tenemos que saber programar y tenemos que saber de física y tenemos que saber de biología y tenemos que saber saber mientras más cosas mejor porque el siglo XXI lo que demanda son matemáticos que sepamos de todo y saber de todo no es una barra y no es un que horror que haber nacido en el siglo XXI ¿no? es padrísimo ¿no? padrísimo entonces bueno la moralidad de esta plática y ahí los dejo es pues que disfruten mucho que disfruten mucho ser matemáticos aprender matemáticas y que no le den el fuchi ni nada que aprendan de todo entonces si quieren aprender o ver más ejemplos de problemas variacionales donde se usan el tipo de ideas que vimos aquí pues les recomiendo estos dos este es así como muy bonito porque son un montón de mojitos y como así y este los dos son libros muy lindos se los recomiendo ampliamente y bueno eso era aplausos 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 aplausos